Melina Ramírez cuenta cómo se lleva a Mateo Carvajal, luego de separación. Ramírez, que pasó el peor oso de su vida en el canal RCN, habló de su relación con Mateo Carvajal en la revista Don Juan, donde ella y Carolina Cruz fueron las primeras portadas de la primera edición especial del Mundial Qatar 2022. Vea también, Carolina Cruz contó si era celosa con Lincoln Palomeque y si está en busca de novio. La modelo, que reencontró el amor en un actor y se casará, aseguró que para ella la separación fue un proceso durísimo, en el que quedó destruida. Sucedió cuando todavía estaba embarazada por lo que su ginecobstetra hasta le dijo que podría sufrir depresión posparto. La caleña se refugió en su familia y logró salir adelante, pero su relación con el ganador del desafío 2017, donde se conocieron, no quedó muy bien. No obstante, con el tiempo, lograron limar asperezas. Vea también, Clara Chía, de que se trata la supuesta afección que padece la novia de Piqué. Aún así, Ramírez confesó que ella no le contó sobre su compromiso con su novio a Carvajal que al parecer se habría casado con su nueva pareja sino que él se enteró. Vea también, Clara Chía, de que se trata la supuesta afección que padece la novia de Piqué. Pese a lo mal que la pasó la modelo, de su amor con el paisa quedó Salvador su hijo que es su adoración. Y por eso dice que todo valió la pena.